Siempre me han gustado las historias y las fotografías. Lo que más me gusta es imaginar las historias que hay tras cada fotografía. ¿A ustedes les gustan las historias? Espero que sí, porque hoy les quiero contar una. Había una vez, no hace muchas lunas, dos hijas de la madre tierra y el padre sol, que vivían en un pequeño paraíso entre montañas, Kiyari y su madre Guaira. Las mañanas irán su hora preferida, para danzar al son de la vida, la tierra y las plantas. Guaira enseñaba a Kiyari a tomar de la tierra solo lo necesario, devolverle con cuidado y cariño lo que ella brinda. Así, Kiyari aprendía a brillar con las luciérnagas, cantar con los grillos y a tratar a todos los seres como hermanos. Todos esos instantes quedan guardados en la pequeña caja de luz que su madre le había regalado. Una de esas mañanas, un rugido retumbó anunciando la llegada del hombre gris. Guaira, que narraba historias de flores que cantan en el corazón de la selva y pájaros que recorren constelaciones completas trayendo cuentos de las estrellas, y había hablado a Kiyari de estos seres grises que cabalgaban en bestias de metal. Algo en el corazón de Kiyari le decía que la presencia de esa bestia que la miraba fijamente no traía nada bueno. Guaira le contaba a Kiyari cómo esta trío de hombres grises había caído en el error de herir a la madre tierra, pues ellos la única madre a la que honraban era la ambición. Y cuando le revela que este hombre quería apropiarse del paraíso en el que vivían, el pequeño corazón de Kiyari parece querer reventar. Pero Guaira sabió usar la música en su interior para quietar el pequeño corazón de Kiyari. Aunque ese día el influjo de su magia perdió fuerza. El tiempo pasó y la incertidumbre desapareció. Gracias a la conexión que madre e hija continuaron alimentando con el espíritu del universo. Pero el aullido de las bestias y el olor a cenizas y tierra muerta de los hombres grises penetró en lo más profundo de su santuario y con estos la mano de la destrucción. Le recomiendo que se vaya señora. Guaira no pudo contar su angustia y Kiyari comprendió que ese monstruo había venido para arrebatarles lo que ellos más amaban. Y lo peor de todo fue escuchar el lamento de sus hermanos árboles suplicando compasión ante cada salvazo que recibían del despiadado ser. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Kiyari veía con fascinación cómo el aire resplandecía con la vitalidad propia de los días de la gran cosecha. Esa energía que las contagiaba y querían transmitir a todos los integrantes de su trino. Kiyari veía con la fuerza de la unión de la tribu para detener el mal. Pero el daño estaba hecho. Kiyari veía con la fuerza de la unión de la gran cosecha. Ya sólo quedaba confiar en la fuerza del Gran Espíritu. Cuida la memoria, cuida las raíces que algún día nos harán volver. Ceder no es perder, es sólo luchar con sabiduría, la sabiduría del universo. Esa fue la enseñanza que Kiyari aprendió de su madre, del momento que ésta le pidió, con el dolor del alma, que empacara sus cosas. Y a pesar de sentir un vacío y unas grises más grandes que ella, Kiyari sólo quiso llevarse una cosa. Kiyari Ya sólo un día podremos regresar a nuestra casa. ¿Qué te dice tu corazón? 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 ¿Qué te dice tu corazón?